Buenas tardes, sube el número de accidentes de tráfico en Melilla con respecto al año pasado. El dato positivo es que a día de hoy no se ha producido ninguna muerte por accidente. Según la Jefatura Provincial de Tráfico, en la ciudad de 12 kilómetros cuadrados se hace un uso excesivo del coche. Hay un parque móvil de 70.000 vehículos. Durante este año se han producido 378 accidentes con 432 heridos leves y 16 graves, de los que siete de ellos son conductores de motos, cinco peatones, un pasajero de moto, un conductor de patinete, otro de bicicleta y uno más de otro tipo de vehículo. La mayor parte de los accidentes, prácticamente todos, serían evitables si simplemente se cumplieran las normas de circulación, las normas de tráfico. No solamente por los conductores, fundamentalmente por los conductores de vehículos, pero también el resto de los usuarios de las vías públicas, especialmente los peatones. Con motivo de la celebración del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, esta mañana se ha leído un manifiesto en la delegación del Gobierno, donde también se ha guardado un minuto de silencio. ¡Gracias!